muy bienvenidos amigos suscriptores a un vídeo más con cuento en acción ahí están los patojos de sorpresa les digo traiga la sonrisa no se lo va a traer bienvenidos a su canal muerto en acción a cada uno de ustedes muy bienvenidos amigos gracias por estar nos viendo por estar dejando dejenle hay en algo la moto a la cara vamos a romper y es vuelto ramón paga dice 50 yardas pídale yo soy el que voy a ir lopeando con mi nene ahí está el vídeo para que lo vean es muerto me hicieron ahí voy a ver quién me voy a romper esta rota me la van a costar mucho claro no hay poquitos los hoyos que tiene no pues las vamos a la moto ustedes no dejaron al nene que cambiara bien este bañando estaba cuando le dije yo vámonos jeremillas le dije yo muy puntual lo que pasa es que voy a echar gas y ah ya me fui a topar con una no lo que pasa es que voy a echar gas y se confundieron en el tanque le echaron a él se confundieron de moto muy pronto en el gimnasio yo te quiero acompañar con el de la gimnasia y que me los agueve si que tan bonito estas ramón para mi no como no a tu gusto no a tu gusto casi tiene mi cuerpo no no aquel esta moldeado dígale ramón no este esta moldeado casi tiene el cuerpo de ramón no pensamos a es cuadrado no hombre casi cuba se le entrega a él pues jajajajajajajaja ay te lo entregó ay te lo entregó buenas y buenas hoy amanecimos muy buenas tardes buenas permiso Ya estamos adelante, pero andamos un poco mojados. Ya es que andamos mojados. Así lo metemos. Con permiso, nos vamos a ir hacia donde mamatina. Hacia donde mamatina. Sí, ahí déjalo. Muy buenas tardes mamatina. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien ligado porque estoy con vida. Y aquí estemos todos quebraditos de enfermedades, pero gracias a Dios que estoy conmigo. Eso es lo más bello que Dios nos ha permitido estar con vida. Así está. Bien mojaditos. Puros pollos mojados mamatina. Vete, mira allá bebé. Ay si el nenito es guadar. Por eso el nenito es guadar con todo el chapa. ¿Sabes, nenesina? ¿Cómo ha estado? Bien, decirles que bien porque como estamos vivos. Así es. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Padre adelante. Ya estábamos. Es que el nene bañando estábamos y así se vino mojado. Sí. Se lo está mojando. No, seriales. Seriales. El niño que lleva la marcha de gasolina. Sí, mire cómo se ha mirado el corte. Ah, el que lo saca a su inocencia. ¿Ceriales este? Seriales. Seriales. ¿Qué tiene? Toda tirosa. Qué delicioso. Haciéndole una. Un rinzo de agua. Sí, sí, sí. Quiero ver el corte. Ustedes prevenen extra, ¿eh? El secretario va a decir que... Seriales, dice que... El le echa de ver mucho. El le echa un plato ahí en la cara. Sí. Y así le quedamos a entregarle a mami esta bendición que le mandan a una persona muy especial. Sí. Espera, después vamos a decir quién otra. ¿Por qué no le vas a dar la entrega? Eso, eso. ¿Esta es la mesita, qué? Ah, la de Mateo. La de Mateo. La de Mateo. Ajá. Usenla si quieres. Ok, gracias Mateo. Muy amable. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Bueno. Puede decirle que le vamos a entregar ahí lo que es inventado. Ah, dolor me iba ya. Ah, no. No. Eso es de experimentado, veis, esta... no esta vencido. Vienes que esta saliendo vencido. Para que no fuera bueno verse. Ah, vaya. Una bolsa de inca farina. Para la tolito. Una botellita de aceite. Negro van a estar extendida. Y una bolsita de chojole. ¿Qué? Eso vienen ya. Solo de lenquetá. Solo falta las tortillas para... Para los este... Enchiladas. Fijolitos. Los que no pueden tocar. viene también lo que es una bolsa de azúcar para la puzunga viene también una sopita y otra sopita solo la gallina se falta nada más eso y una bolsa del ventado bonito lo que le anda enseñando a Ramón a la cara chula está buscando gallina también esta bolsa de rinzo ahí tenemos para un año tienen de darse gusto la cara lavando esta vale 840 y si compras la bolsa de dólar 840 nunca había visto una boladita y yo bueno entonces voy a decir la de mami que esta entrega es de parte de la pareja explosiva o sea la amiga sandrita y el amigo carlito y el amigo carlito esa bolsa de rinzo fue especial me dijo ella compra una bolsa de rinzo mamá tiene y me dijo y le compra me dijo lo que quede me dijo en víveres saludo para sandrita sandrita o sea que ahí le decimos a carlito y sandrita a los dos juntos comienza con un cómplice son cómplices no son cómplices pero es un cómplice bueno entonces decirle que ahí esta vale 840 y aquí está el resto para completar lo que son 25 dólares ahí está jajaja 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 que estas nene jajaja que les pasa estos billos y también le vamos a hacer una entrega de la mojada los hachos si estos poños le vamos a hacer una entrega de cash cash tusas money plata plata la cartela no te cabe carito ya no te cago ya no te cago dale la dona bueno aquí hay 20 20 más 20 50 más 10 son 50 50 tusas bravo entonces el hotel me mandó lo que son 75 dólares para mi mami 25 en lo que ven acá y 50 en efectivo me dijo de que les dijera de que eso era del osito cariocito jajaja como nadie ganó los 600 dólares entonces ella está haciendo pues ahí como lamentada entregación por poquito jajaja exactamente para las familias pues yo le doy las gracias por esta bendición que me ha mandado porque solo Diosito sabe como estamos pasando a ver en su hogar para mí es penoso porque lo que la cara anda solo por la corriente alcanza porque mucha corriente sale aquí y cuando me mandan esta bendición yo me alegro ayer yo le dije a la cara que habíamos llegado al tiempo de antes dos días hemos pasado que no hemos tenido nada que comer y ella me dijo yo la verdad tenía sopitas de frijoles si le dije le dije regalame pues le dije le voy a decir un tomate con un home con mi dos pero el niño pero el niño no había comida y ella traigo dos pupusas de allá del en vivo y le digo yo le voy a usar las dos pupusas al niño para que coma pero doy gracias a Dios que comía que había sopitas de frijoles que le pedí a mi primo porque a veces la gente se equivoca piensa de que uno tiene los grandes manos de billetes y solo Dios Diosito lindo sabe que no es así ahí estoy con él en mi baño ya dos veces que me escapa me he caído dos veces de boca y el día que solita estaba y yo le digo que Diosito me agarró de la mano y me puso la mano en el palo y ahí me dentro que le digo que si me voy me hubiera matado y no había nadie aquí si porque para allá láminas que ya no sirve no la hubieran detenido la labia nada más está ahí está aquí del ladrillo pero este está canteado y ya está bien podrido como él a veces a veces se queda con el niño a veces el primo tiene que salir trabajando y entonces hay que dejarlo con y le digo Matius le digo yo puros milagros de Dios le digo yo mire como ando tú agotillado que puros milagros de Dios le digo yo estoy todavía paradita pero ese día sí le puse a llorar de ver y yo llegamos al tiempo de amor pero le doy gracias a Dios que seguía pidiendo pero comí ella sabe el que comí ella así es así que ahí están las palabras de mamá Martina muy agradecidas con la amiga Sandrita Diosito me la bendiga porque yo sé que ella de lo que va ganando y esto dicen que es de lo que le había echado al turquito al osito cariño lo compartió poquito a poco lo compartió todo lo que tenía exactamente un poquito en una parte un poquito en otra parte pero no se quedó con nada todavía me dijo ya falta un poquito yo me la bendiga donde quiera que ande a ella y a su esposo a sus hijos le digo que Dios me la bendiga ahora mañana y siempre por el gran corazón que Dios les ha dado a los dos porque comparte porque a veces ni la familia le ayuda a uno en lugar de ayudarle mejor lo critica exactamente yo mejor aguanto y no le pido a mi familia si yo le digo tengo puño de familia en los Estados Unidos pero solo de no hace poco vino un sobrino de la Yolanda y me dijo tía yo voy a venir como la vez pasaba ya cuando se iba a ir me dijo le voy a dejar esto tía pero el pueblo hace más como cinco años que vino para ahí y yo me alegré porque solo Dios uno sabe como estaba y dije yo me regalaba mi cantadito que solo vino y me decía ahí tampoco va a venir tía se fue y nunca vino pero tuve la intención se tocó la bolsa el pantalón no como yo le digo es mentira a la familia del pantalón y me dijo ahí va a venir ya voy a regresar tía ya se fue de vuelta por los Estados Unidos y nada pero ven que regrese allá bueno bendiciones ahí para todos los amigos suscriptores muy agradecidas que pues falta todavía una una la que les comentó pero pendiente el próximo día también a ustedes pues miren como andan mojaditos pero andamos felices y contentos de tres la bendición el amor que le tienen a uno siempre no les importa que ya estén mojados debajo del agua pero andan si así es pero ojo Dios nos va a multiplicar primeramente Dios primero Dios Dios lo está bendiciendo así es yo le digo no me canso de darle las gracias a ellos bueno ahí están las palabras un día viene y dice que va a venir para conocerlos un día completo va a pasar carlito con nosotros en cuido con sopitas y toda la cosa un día con nosotros y una noche descansando reposo reposo nosotros vamos a llevar a la amiga sandita en todas evichas aunque yo le digo a la amiga sandita que nosotros no necesitamos de eso a la amiga sandita que es que es el gimnasio pero miren no sé si son las máquinas que te han enamorado el gimnasio o es el dueño el dueño creo que la maría la menciona el gimnasio el gimnasio el gimnasio el gimnasio el gimnasio el gimnasio les pedimos ya este video bendiciones para todos y seguimos con más de comento en acción